Para evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19 durante este buen fin, la Procuraduría Federal del Consumidor en Nuevo León recomendó a la ciudadanía realizar compras en línea o bien respetar los protocolos sanitarios en los establecimientos. En entrevista para Telediario, el delegado de la dependencia, Aaron González Vázquez, destacó además la importancia de ser precavidos a la hora de adquirir productos o servicios a través de Internet. Así lo recomendamos por la misma pandemia, que compremos en línea, pero con mucho cuidado. Si no, bueno, pues acudamos al establecimiento guardando una sana distancia, sin amontonamiento, teniendo mucho cuidado, pidamos nuestros comprobantes, tengamos mucho, mucho cuidado en lo que vamos a comprar. Para realizar compras en línea, sugirió no hacerlo a través de Wi-Fi público, verificar que la página no sea fraudulenta, es decir, que cuente con teléfono y domicilio físico en la ciudad o en el país, y vigilar que no se retiqueten los productos. A fin de prevenir al consumidor, la Profeco cuenta con un programa en su página web, donde se puede conocer los precios de diferentes productos. Nosotros lo que hacemos es nueve semanas antes empezamos a revisar los precios y los subimos a esa plataforma de quién es quién los precios del consumidor. Es un micrositio que tenemos ahí en Internet que se va a activar a partir de lunes. Y es muy importante ese micrositio porque a ti te permite prevenir, es decir, estamos empoderando al consumidor, de modo que evitarlos, que retiqueten los productos los comerciantes y que después el día de bien fina, dicen descuento del 30%, pero lo habían subido semanas anteriores. A Arón González Vázquez agregó que es importante también realizar compras inteligentes para evitar gastos innecesarios. Es muy importante que el consumidor se pregunte qué necesito primero, número uno. Y número dos, si lo puedo pagar, porque en ocasiones terminamos comprando lo que no necesitábamos y lo que sí era una prioridad para la familia no lo compramos por la emoción, la emotividad a veces que tenemos o porque es una gran oferta, pues sí, pero se puede hacer una gran oferta, pero si no lo necesito no tengo por qué comprarlo. Recuerde que el Buen Fin arranca este lunes 9 y finaliza el domingo 22 de noviembre. En caso de alguna anomalía, puede externar su denuncia ante la Profeco al teléfono 800-468-8722. Cabe destacar que debido a las denuncias interpuestas durante el 2019 en Nuevo León durante el Buen Fin, la Profeco recuperó 113 mil pesos a favor del consumidor. Con imágenes de Javier Lozano, Telediario, Cintia Pardo.